¿De dónde más hay gente aquí? De todos lados, de Colombia también, de Panamá, de Honduras, de Perú. Pero usted es mi boquillis, yo tengo que ir. Yo tengo que ir para todo. Quiero ir a Machu Picchu. Ay, qué rico. Voy a ver los extraterrestres para allá. Qué rico. ¿Y sabe lo más que me gusta de Perú? El ceviche. Pero el grande. Cuando yo vaya, quiero que me den el grande. El pombo agrandado. Bueno, vamos a complacer a estas mujeres que ya hay humedad, me caen encima. ¿Qué? Espérate, pero tú se la dedicas. Espérate, espérate. ¿Tú quieres que le dediquemos una canción a tu novio? A él, de Quintanilla. Que cumple el 25 de julio. ¿Y qué quieres que le dedique? ¿Cualquiera? Cualquiera. La bonita. Y ella también. ¿Tú tienes un novio también que sea un igual? A tu novio sea un diferente. A tu cumpleaños. A tu cumpleaños. Felicidades, mamá. Happy birthday. Y la van a gastarle cumpleaños a ella que no tiene novio. A tu sí que no tiene novio. Pero no es el mismo de ella. A tu esposo, marido. ¿Hace cuánto con la misma? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Felicidades, mamá. Se lo cumpla, 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 se Hace cuánto con la misma? ¿Cuánto con la misma? ¿35 años con la misma? Está bien. Espérate, esperad un momento, esperad Este pinche es de ropa, pero yo tengo un calor tan malo ¿Por qué es tu heredito recorrer aiges a Polina de alguna manera? Se me ve cool Estoy fashion Me veo yal Bueno, voy a seguir, voy a seguir Déjame parar el vacío que esto no es un stand-up Esto es un show de música Así que vamos a hacer esto Cuando quiera Voy a hacer un meli de mis merengueras favoritas, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes que es mi vida, ya me tengo, que cuando el vuelvo quiero callar Si me acabo, no me lo he quedado, siempre que estoy, siempre que no vas Me voy a pasar, estoy tan enamorada de ti No soy lo que busco vivirán, soy tu amor es condicional Contigo yo no quiero, tú quieras, pero nunca me dejes estudiar En tus sueños, eso es todo mi vida, pues yo no sabiduré, sé cómo estás En tus sueños, eso es mi consecuencia, querida, pero nunca nadie más me supo enamorar Amar en mi vida, enamorarás, me dirás Amar en mi vida, enamorarás, me dirás, yo no sabiduré, sé cómo estás Amar en mi vida, enamorarás, me dirás, yo no sabiduré, sé cómo estás Amar en mi vida, enamorarás, me dirás, yo no sabiduré, sé cómo estás ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!